Este video es una adaptación y preinterpretación al español de la teoría de Nika creada por Arthur Laiberio Fohara. ¿Qué es el One Piece? ¿Alguna vez ha notado que si traduces la letra del sake de Vince del japonés, esta relata la historia exacta del siglo vacío? Cuando nos detenemos a analizarla, se pueden encontrar escondidos muchos secretos de la historia, incluyendo la verdadera identidad del One Piece. En este video vamos a abordar cada misterio de esta historia, quienes fueron realmente los habitantes del reino antiguo, el país de los dioses, el verdadero origen de las frutas del diablo y el rey del mundo, Imsama, el propósito de las armas ancestrales, el significado de la D y la verdadera identidad de Joy Boy. Pero quédate hasta el final, porque incluso les voy a decir, basado en todo este análisis, lo que yo creo que es el tesoro de One Piece. Y cuando finalmente te enteres, va a cambiar la manera en la que entiendes, no, la manera en la que ves One Piece. Se te va a poner el mundo de cabeza al punto de que justo como le pasó a Roger, se los prometo, no van a poder hacer otra cosa sino reír. De verdad que no estoy exagerando, esta es la culminación de la serie de videos El Camino al One Piece, videos inspirados y traducidos de Arthur Library of O'Hara, quien como muchos de nosotros, ha dedicado su vida al estudio de One Piece, teorías, análisis, especulaciones de toda la comunidad que nos llevaron a esta conclusión. Y les prometo que para el final de este video, habrán escuchado la mayor teoría jamás creada de qué es el One Piece. Así que vayamos al grano desde el principio, yo pienso que parte del One Piece es el saque de Vinks. El Aftel, cuento de risas por el cual Roger nombró a la última isla del mundo, una letra que si se traduce, detalla cada evento del siglo vacío en forma de rimas, de versos, de una canción que hace reír a cualquiera que la escuche. Pero esperen, porque aunque ya habíamos hablado de esta teoría en los videos de si esto es cierto ya sabemos que es el One Piece, La verdad es que el One Piece no solo es el saque de Vinks, más bien nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿qué es el saque de Vinks? ¿Realmente es solo una canción? Si es solo una canción que no tiene forma material, forma física, como debería de ser el One Piece, un tesoro palpable, entonces ¿por qué me atrevo a decir que es el One Piece de Laftel? Esta canción ha estado con nosotros desde casi los inicios de la serie. Lo que concluimos en los videos del camino, es que tal vez el concepto del One Piece podría estar representado en esta canción en la forma de una botella de saque. Un saque que nos está esperando en Laftel, para que un día el nuevo Joy Boy pueda compartirlo con el resto del mundo justo como dice la letra de la canción. Y así tener la fiesta más grande, sin embargo. Mucha gente tomó esto muy literalmente, pensando que el One Piece era una botella o un barril de saque, pero no. Esto solo era una parte del análisis, una parte de esta metáfora tan elaborada de Eiichiro Oda. El saque es un simbolismo que complementa al verdadero tesoro. Un tesoro que como ya se nos ha confirmado, debe tener una forma física, una forma tangible. Después de todo, ¿por qué Roger se reiría por haber encontrado una botella de saque? Él mismo describió a este tesoro como un Laftel, una historia que hace reír a la gente. En este caso, hace sentido que el One Piece sea el saque de Binx, pero esta solo es una parte del tesoro. Barba Blanca incluso definía al One Piece como un tesoro capaz de poner al mundo de cabeza. Esta frase es una que usualmente se traduce mal del japonés, dándole un tono bélico, un tono de guerra o conflicto. Pero el original en japonés se lee más como un cambio social. Lo que quiere decir que cuando el One Piece sea descubierto, cuando sea distribuido por el mundo, no necesariamente significará una gran guerra. De hecho, esta guerra va más bien a pasar antes, antes de encontrar el tesoro, algo que Oda nos ha dado indicios en varias entrevistas. No, lo que va a suceder al distribuir el tesoro de One Piece será un cambio en el futuro de la gente de ese mundo, un amanecer. El One Piece será algo que cambiará a la sociedad para bien. Pero de nuevo caemos en el misterio. ¿Qué clase de tesoro podría lograr una cosa tan monumental como esta? ¿Qué es el tesoro que hizo a Roger reír en la última isla? Cuando uno traduce la letra del saque de Binks, los versos hablan de un reino antiguo que perdió su hogar, pero que tienen fe en que alguien en el futuro traerá el amanecer destruyendo al mundo como lo conocemos y entregando el metafórico saque de Binks. Y claro que esto tiene relación con el verdadero sueño de Luffy. No el de ser el rey de los piratas. El sueño al final de su camino que seguramente está relacionado con hacer una fiesta tan grande que irá más allá de división de razas, etnias, creencias, religiones. Una fiesta en la que todos puedan estar unidos como hermanos cantando el saque de Binks. Después de todo esto es lo que el saque significa para Luffy. A él no le gusta el alcohol, pero fue justamente con una copa de saque que formalizó su hermandad con Ace y Savo cuando eran unos niños. Bajo las condiciones actuales del mundo de One Piece, con la Red Line dividiéndolo en cuatro partes, con el Calm Belt y la Grand Line haciendo imposible la libre navegación, juntar a todas las personas del mundo en una sola fiesta es imposible. Pero si Luffy fuese capaz de destruir estas barreras, de destruir al mundo como lo conocemos con la ayuda de las armas ancestrales, de poner al mundo de cabeza y traer el nuevo amanecer y de nuevo todas estas cosas mencionadas en la letra de la canción del saque de Binks, si todo esto llegase a pasar, entonces este sueño tan ridículo de Luffy, la gran fiesta uniendo a todo el mundo, sí que sería posible. Roger había llegado muy temprano para poder cumplir este mismo sueño, y de hecho esta parte mencionando al tesoro del One Piece también a menudo se traduce mal. Pero en el capítulo 968 se nos confirma que la razón por la que Roger había llegado demasiado temprano es porque la arma ancestral Poseidón aún no había nacido, y por tanto el amanecer del mundo era imposible, y el cambio social que este tesoro traería aún no podía ocurrir. Este cambio era seguramente la meta del Clan de los D, la gente del reino antiguo tan avanzado científicamente que se perdió durante el siglo vacío. Recapitulemos por un momento. Ya se nos ha dicho que el siglo vacío es la historia del conflicto entre cierto reino inmenso constituido por gente de todas las razas contra la alianza de 20 familias humanas, y como les digo, este reino antiguo del Clan de los D fue descrito como inmenso, pero no creo que se refiera al tamaño físico del reino, sino que tal vez este reino era más bien una ideología de libertad, de igualdad entre todas las razas que se esparcía sin fronteras por el mundo. Seguramente muchas islas y países pequeños eran parte de este inmenso reino que estaban unidos como aliados en uno solo, en un One Piece, algo así como una banda pirata. Todos estos aliados pueden ser identificados por el hecho de que comparten un mismo símbolo, el emblema del Sol, una figura que podemos ver en la insignia de sus banderas, alabasta, wano, ming, shandora, virka, gyojins, los gigantes, los bucanir. De hecho el nombre de este reino, que Clover estaba a punto de mencionar antes de ser asesinado por el Gorose y durante el incidente de O'Hara, este nombre que no alcanzamos a escuchar, será la última pista para unir todos estos reinos en uno solo, el reino de los D, el reino de Don, el amanecer, o el reino de los dreams, los sueños, lo que sea que termine significando la D, constituido por el clan de los Don, este efecto de sonido que Oda nos ha puesto justo frente a nuestros ojos incontables ocasiones y que se pronuncia exactamente como la palabra Don, Romance Don, el amanecer. Y esto es porque la meta de este reino era el amanecer del mundo, una nueva era en la que toda la gente del mundo pudiera vivir bajo el mismo sol, lo que la reina Otohime siempre decía, que el sol era el símbolo de igualdad, de unidad y de amistad. Esta idea fue simbolizada en la forma de Joy Boy, una figura legendaria del siglo vacío, por la cual esclavos y la gente oprimida de todo el mundo rezaba en los momentos más oscuros de su vida, venerando al dios del sol, viéndolo como la reencarnación del sueño máximo de la humanidad, la libertad. Después de todo, ya nos han dicho qué tan horrible era el mundo antes del siglo vacío, la esclavitud de los Tontata, la familia Don Quijote, con muchas razas y personas de todo el mundo viviendo en completa opresión por reyes tiránicos de los reinos humanos, esos que se convertirían en dragones celestiales, personas tan malvadas que en ese entonces la gente se refería a ellos como demonios. En cambio, Joy Boy y sus aliados eran llamados dioses, ya que antes de Marijoa, la cima de la Red Line era el país de los dioses, el hogar de los Lunarian. Y como King nos confirmó, los Lunarian eran aliados de Joy Boy. Esto es porque los Lunarian, como su nombre lo indica, eran parte de las razas que descendieron de la luna, razas que trajeron al mundo la tecnología tan avanzada que formó parte del reino antiguo, la tecnología que Vegapunk descubrió en el robot gigante ancestral de Egghead, la fuente de todos los avances tecnológicos actuales, producto de la ingeniería inversa, tecnología que ya conocíamos antes gracias a la mini historia de Nell en la luna, los robots autómatas que vivían allá. Esto es para que nos reviente la cabeza, porque incluso el mural de jeroglíficos que vio Nell en la luna tiene escrito el lenguaje de los Poneglyphs mucho antes de que los Kozuki se enseñaran a escribirlo antes del siglo vacío. Estas razas que descendieron de la luna compartieron su tecnología con el mundo, y uno de sus avances científicos más importantes era la modificación genética, el factor linaje, el factor de la sangre. Como Yonji, el hermano de Sanji, una vez nos describió, estos avances para el Germa Double Six significaban un paso más para convertirse en dioses. Por eso los Lunarian eran conocidos como dioses en el pasado, por su avanzada tecnología, que seguramente es la razón principal de que sus cuerpos sean súper dotados, su genética tan privilegiada y la explicación del por qué su apariencia física es tan diferente que la de las otras razas con alas, los Shandian, los Birkans. Sin embargo, todo avance tecnológico tiene su lado oscuro. Esta tecnología también fue usada por un aliado del reino antiguo que les presentó la idea de crear frutas que les permitieran a los humanos sobrepasar sus propios sueños. Todo lo que el humano pueda imaginar es posible. Willy Galón. Hablemos de las frutas del diablo. El mito de la creación de estas frutas dice que son una encarnación del demonio del mar. Demonio quien concedió a los humanos cumplir sus sueños más locos, pero maldiciéndolos con ser débiles ante el mar para siempre. Pero como ya explicamos, los demonios del siglo vacío no son otros que los 20 reinos humanos que esclavizaban a otras razas. Lo que significa que el demonio del mar que creó las frutas tuvo que haber sido uno de esos 20 reinos. La familia Nerona Imu. El mito dice que Umi, el mar mismo, Umi como se dice en japonés, odiaba tanto a los usuarios de las frutas del diablo que los condenaba a hundirse en el mar. Pero la verdad detrás del mito podría ser que Imu, Umi al revés, el demonio del mar, intencionalmente hizo que la debilidad de las frutas fuera precisamente el mar para que los que comieran estas frutas nunca pudiesen oponerse ante su poder. Esta historia de traición explicaría cómo Im ganó la confianza del reino antiguo para poder usar una de sus armas ancestrales, aprovechándose de la alianza que tenía con ellos para traicionarlos. Y finalmente pasarse al lado de los 20 reinos humanos que ganaron la guerra y destronaron a los Lunarian para convertirse ellos mismos en los autoproclamados dioses del mundo. Estas 19 familias siguieron a Im, el demonio del mar, y las frutas pasaron a ser conocidas como frutas del diablo. Básicamente, esta es la historia bíblica de Adán y Eva, en donde el demonio usó el árbol de las frutas de los dioses en la cima de la red line, una metáfora a la tecnología de los Lunarian, para usarlas en su contra, para engañarlos y expulsarlos del reino de Dios, del jardín del Edén. Y cuando Imu finalmente vio su plan obtener la victoria, la historia fue reescrita. Porque recuerden, como dijo Doflamingo, la justicia, la historia la escriben los vencedores. Y aquellos que alguna vez fueron considerados como demonios, los 20 reinos humanos, pasaron a ser rebautizados como los dioses del mundo, los dragones celestiales. Sin embargo, cuando Im decidió convertirse en el rey único del mundo, optó por desaparecer del ojo público y ejercer su poder desde las sombras, dándole a las otras familias la ilusión de igualdad. Y con la existencia de Im desapareciendo de la historia, el conflicto del reino antiguo se convirtió en un mito, una leyenda, un tabú. El mito que protagonizaba la única figura que se le pudo oponer a Im en su plan maquiavélico, la leyenda del dios de la libertad. Joy Boy, un muchacho que como Luffy quería que todos vivieran en libertad, trayendo la alegría al mundo gracias a su personalidad brillante, con sus extraños superpoderes de goma. Y aquí está la clave, un superhéroe. No un héroe como todas las traducciones al inglés, al español nos dicen. En japonés la palabra hero no significa lo mismo que en español o en inglés, sino que significa superhéroe, una figura ficticia con superpoderes. Esto lo podemos confirmar porque lo que nosotros conocemos como héroe, en japonés se dice Eiyu. Una palabra que para que se terminen de convencer, escuchamos en el título de Garp Okobi, el héroe de la marina, Kaigun no Eiyu. En japonés no se dice Kaigun no Hiro, superhéroe de la marina. De nuevo se dice Kaigun no Eiyu, héroe de la marina. Lo que separa estas dos palabras, por lo que Nika en el manga de One Piece es descrito como un superhéroe. Pero ¿cuándo le dijeron así? ¿Cuándo alguien se refirió a Nika como un superhéroe? Volvamos al flashback de Kuma. Ese momento en God Valley en que estaba justo enfrente de Saturno y que le dijo que él quería ser como Nika, que quería convertirse en un giro. Palabra que se traduce más fielmente, como ya vimos, como superhéroe. Lo que quiere decir que Nika, el dios del sol, es una figura ficti... Detengámonos un momento, que para allá vamos. Estábamos hablando del legendario dios del sol Nika, que con sus superpoderes de goma podía hacer realidad todo lo que se imaginase, haciendo verdad los sueños, un símbolo de la luz, representando el amanecer del mundo. Por otro lado, su enemigo, el malvado demonio del mar, es la encarnación de la oscuridad, un demonio que convertía las pesadillas y los temores de la gente en realidad. Eventualmente, la figura de Joy Boy tomó forma en este mundo y se convirtió en la Hito Hito no Mi modelo Nika. Y el rey oscuro no es otro más que Im, el demonio del mar. Como pueden ver, aquí es donde todo toma forma, porque Joy Boy es la representación de todo lo que dice el saque de Vings. ¿Por qué otra razón cuando Luffy se transformó en Nika, empezó a recitar así de la nada la letra de esta canción, diciéndole a Kaido que cuando nos morimos, no importa quién seas, en solo huesos nos convertiremos? ¿Por qué más Luffy diría estas palabras si no es porque son parte de la letra del saque de Vings? ¿Por qué más estaría riendo todo el tiempo si no es porque el coro de la canción son precisamente puras risas? ¿Y por qué más el ritmo de los tambores de la libertad es el mismo ritmo que el saque de Vings, Don Tototó y Ojojojo? Pues porque Nika es literalmente la personificación de esta canción, de este laugh, de este cuento de risas. Pero, ¿por qué? Porque Luffy es literalmente un One Piece viviente. ¿Y cuál es el verdadero significado del saque de Vings? ¿Realmente solo es una canción pirata? Como ya dijimos, si solo se trata de una canción, entonces ya la tenemos. ¿Qué más podría estar esperándonos en Laugh Tale? ¿Qué es el tesoro físico del cual Roger se rió? ¿Qué es el One Piece? Este misterio, por supuesto, es el más grande de toda la serie. Y hasta el momento parece no tener una respuesta definitiva. Así por separado, nada de esto que estoy diciendo tiene sentido. Pero si tratamos de poner este misterio de cabeza, si lo vemos desde otro ángulo, de repente todo cobra sentido. La razón por la que nadie ha podido resolver este enigma es porque todos nos habíamos estado sentando en suposiciones falsas que teníamos de Joy Boy, pero que nunca fueron confirmadas en el manga, porque Joy Boy no es una persona real. Ojo que no estoy diciendo que Joy Boy no haya existido. Más adelante vamos a explicar eso. De hecho, si releemos el manga, nunca se ha dicho que Joy Boy era necesariamente un humano real. En la explicación que le dio Neptuno a Robin la primera vez que se habló de Joy Boy en todo One Piece, Neptuno lo llamó un personaje. Un personaje que existió en la superficie del mundo. De hecho, varias personas como Who's Who traen la misma cuestión a la mesa. Que si realmente Joy Boy existió o si era un sueño de los esclavos. Y aquí es cuando uno se da cuenta, cuando uno se pregunta, ¿qué significa el nombre de Joy Boy? ¿El muchacho Alegría? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Es un título? ¿Un apodo? ¿Un epíteto? No, es mucho más simple que esto. Joy Boy es el nombre de un superhéroe. Tal cual Superman y otros superhéroes, incluso japoneses como Astro Boy, o también dentro del lore del One Piece donde en el North Blue leen las historias de Sora, el superhéroe Sora, el guerrero del mar. Así, Nika es un superhéroe de una historieta, el guerrero de la libertad. Un muchacho cuyo superpoder es ser de goma y traer alegría y libertad a la gente. Démonos cuenta, después de todo se reveló que Luffy comió una zoa mitológica. Mitológica, lo que quiere decir que Nika, Joy Boy, es una figura producto de un mito. O más bien, un personaje ficticio. En el mundo de One Piece, Joy Boy es el protagonista de una historieta. El cuento de risas que es el One Piece. El tesoro del One Piece que encontramos en la última isla es la versión del manga del saque de Vings. La historieta de Joy Boy. Y nosotros siempre pensamos que Joy Boy tenía que ser una persona real que vivió durante el siglo vacío. Pero nunca nos pusimos a pensar en la posibilidad de que pudiese ser un personaje ficticio. Una caricatura. Justo como los poderes de Luffy en su forma Nika. Superpoderes de caricatura. Y aún así, esta historia significa tanto para la gente del mundo de One Piece, como el propio manga de Eiichiro Oda significa para nosotros. Dentro de este universo, la gente deseó tanto que la figura de Nika fuese real, que alguien como él pudiese existir en su mundo, que estos deseos eventualmente resultaron en el nacimiento de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Una figura ficticia. Porque eso son las Zoan mitológicas. Representaciones de animales, personas, dioses mitológicos, el Fénix, Buda, el dragón, el zorro de nueve colas. Figuras que en la realidad, incluso en el mundo de One Piece, no existen. Y ahora, como ya les había dicho, no me malentiendan. No estoy diciendo que un Joy Boy real no haya existido. Después de todo, ya se nos confirmó que su Nisha era Sunakama. También incluso está el Poneglyph, la carta de disculpa, que él mismo escribió para la princesa Gyojin. Joy Boy sí fue una persona real durante el siglo vacío. Y si quieren saber su nombre, esperen un poco más. Así que toda esta teoría con la existencia física de Joy Boy aún tiene sentido. Porque simplemente en el mundo de One Piece sí que existió gente que lo encarnaron con su fruta. Personas como Luffy que hace 800 años se convirtieron en Joy Boy. Es posible que la historieta de Joy Boy ya haya existido durante el siglo vacío. Que esta fue la historia que inspiró al reino antiguo a buscar la libertad. A traer alegría al mundo. Y de esta manera, el sueño de convertirse en Joy Boy. De ser como el personaje de la historieta. El mismo sueño que tenía Kuma. Se haría realidad en forma de la fruta Nika. Haciendo a esa persona, la persona que consumiese la fruta Hito Hito. El Joy Boy de esa generación. ¿Y quién pudo haber sido el Joy Boy del siglo vacío? Busquen la respuesta en esta canción. El saque de Vincio voy a entregar por alta mar. Sigo la brisa y las olas que me guiarán. Más allá de donde estoy, se escucha la voz del sol. Pájaros dibujando aros sobre mí. Puerto de mi corazón. Adiós a mi dulce hogar. Cantando con don, mi barco empieza a navegar. Oleadas de oro que se convierten solo en sal. Mientras vamos juntos a los límites del mar. El saque de Vings yo voy a entregar por alta mar. Piratas, esos somos navegando el mar. Olas arrullándonos, este barco es nuestro hogar. Calaveras hondiamos con mucha dignidad. A lo lejos puedo ver, la tormenta llegará. Al compás de los tambores baila todo el mar. Si pierdes la calma aquí, dejarás de respirar. Pero si resistes, el mañana llegará. Y ojo, y ojo, el saque de Vings yo voy a entregar por alta mar. Será hoy o mañana o en la noche gris. Sombras que dicen adiós, no nos veremos ya más. Sonríe, pues la luna mañana saldrá. El saque de Vings yo voy a entregar por alta mar. Cantando con don, las olas bailan su canción. Nadie es tan especial, en huesos se convertirán. Interminable siempre, rante cuento de risas. Fue Vings. Joy Boy era Vings. Vings fue quien dejó el tesoro en Laftel. Y lo habíamos tenido en nuestra frente por todo este tiempo. Porque la gente lo deseó, la fruta Hito Hito modelo Nika nació. Vegapong nos explicó que su teoría es que las frutas del diablo nacen porque la gente tiene deseos, ¿verdad? Joy Boy nació de los sueños de la gente. Justo como Hus Hu nos explicó también. Los esclavos lo soñaron y por lo tanto, nosotros concluimos, hicieron a Nika real. Convertirse en Joy Boy no es heredar un título. Simplemente se refiere a aquellos que la fruta eligió. Para después de comerla, convertirse en este personaje. Y la gente del reino antiguo sabía que alguien en el futuro representaría la personalidad de Nika. Alguien que pudiera convertirse en Joy Boy heredaría así la voluntad de ver un mundo libre. Y qué tal si exactamente lo contrario pasó con Im. Tanto como Joy Boy, Im también parece ser un personaje caricaturesco en sus transformaciones. Con una cola del diablo y todo. Fue un rey del siglo vacío que tal cual Joy Boy también se convirtió en un personaje de esta historieta. El demonio del mar. El villano de la historia de Joy Boy. Lo que explicaría por qué estos dos personajes son la representación de la luz y la oscuridad. Pero incluso si no queremos ver todas estas conexiones, basta con echarle un vistazo a la quinta marcha de Luffy. Literalmente una caricatura proveniente de un cómic. Una historieta o un manga. Kaido mismo lo dijo en su pelea contra Luffy. Que esta nueva forma parecía sacada de un cómic. Es por eso que los ataques de Luffy Nika son tan caricaturescos, irreales, locos, ridículos. Porque la historia de Joy Boy hace a la gente reír. Un cuento de risas. Laugh tell. Un cómic divertido que cuenta la historia de cómo Joy Boy, el guerrero de la libertad, buscó entregar el metafórico saque de Vinks para unir a todo el mundo bajo el mismo sol en una fiesta enorme. Llevando alegría y risas a cada rincón. Porque después de todo, ¿qué es lo que pasa cuando tú, persona real, agarras el manga de One Piece y ves las páginas de Luffy peleando en quinta marcha? Nos reímos. Es divertido, chiflado, tonto, loco, de manera que nos hace reír. Esa fue nuestra primera reacción, justo como los piratas de Roger hicieron cuando la leyeron por primera vez. Como el Gorosei nos explicó, Nika es un héroe que trae risas y alegría a la gente, actuando tontamente y siendo ridículo. Por eso Roger describió el One Piece como un cuento de risas y le puso a la última isla ese nombre, Laftel. De hecho, pónganle atención a este panel. Lo podemos ver con nuestros propios ojos en el manga de One Piece. Aquí en el capítulo 967 podemos ver a Roger sosteniendo algo. Algo que está cubierto intencionalmente por la burbuja de diálogo. Espera, ¿qué? Sí, este es un detalle que me sorprendió que no mucha gente le prestara atención, pero literalmente podemos ver la forma física del tesoro One Piece con nuestros propios ojos en el capítulo 967. Cuando Roger sostiene un cierto objeto amarillo. Puedes revisar el volumen por tu propia cuenta, anda, allí está. Este no es un error de imprenta, tampoco es algo como el abrigo de Roger o su espada, no. No, créanme, lo he revisado exhaustivamente. Es más bien un objeto tangible, palpable que Roger está sosteniendo en sus manos, mientras que su mirada está viéndolo directamente, como leyéndolo, exclamando, ¡Oh, Joy Boy! ¡Qué ridículo tesoro nos has dejado! ¡Qué ridículo Laftel! Y es que aquí Roger literalmente está describiendo el cuento de risas de Joy Boy. Porque Roger, sin lugar a dudas, estaba sosteniendo lo que parece ser un papel amarillento, como las páginas de un libro. ¿Quién sabe? Si quieren ser más atrevidos. El volumen 1 del manga de Joy Boy, el saque de Vings, el One Piece. Roger ese día les leyó Big Fiction a sus nakamas, la mejor historia, el mejor manga. Y por eso los vimos a todos riendo, cantando y bailando al ritmo del saque de Vings, al mismo tiempo que escuchaban las aventuras de Joy Boy. Es por eso que Roger dijo que deseaba haber nacido en la era de Joy Boy. No porque Joy Boy haya vivido 800 años en el pasado, sino porque Joy Boy es el protagonista del tesoro. Y Roger se estaba refiriendo no a haber nacido durante el siglo vacío, sino al presente actual. Porque en ese momento Roger estaba deseando poder haber nacido 20 años en el futuro para ser testigo de cómo Luffy se convertiría en ese Joy Boy. Lamentándose que tenía que morir antes de poder ver a Nika. Pero entonces, ¿cuál es el punto del One Piece siendo el saque de Vings? ¿Cómo un simple manga puede cambiar al mundo? Bueno, para contestar esto solo tenemos que echarle un vistazo al volumen 1 de nuestro propio manga de One Piece. En donde si lo leemos sin pensarlo, podemos ver el mismísimo One Piece. El manga es nuestro One Piece. El manga de Eiichiro Oda. Porque para preguntarnos cómo el tesoro llamado el One Piece que está en Laugh Tale puede cambiar al mundo, primero necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo el manga de One Piece me ha cambiado a mí? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida? A primer vistazo, One Piece parece ser un manga, un anime ligero, tonto, incluso ridículo. Mucha gente ni siquiera comienza a verlo o a leerlo porque los dibujos son muy diferentes a todo lo demás. Muy caricaturescos. Miren todos estos diseños únicos, exagerados de personajes. Miren a Sr. Pink. ¿Quién imaginaría que este personaje tiene una historia fascinante detrás de él? One Piece parece un manga gracioso con la única intención de pasar un buen rato. Pero cuando te adentras en la historia, empiezas a darte cuenta que es mucho más que eso. Que One Piece es una historia profunda. Una que aborda temas sociales muy serios. Problemas existenciales, filosóficos, que aluden a la vida real, a las comunidades y países de nuestro mundo. Y es que One Piece logra explorar todo esto al mismo tiempo que es una historia divertida de piratas que está diseñada para hacerte reír. Una que te enseña a ser una mejor persona y compartir esa alegría con los demás. Mucha gente que ha empezado a leer One Piece con los años van cambiando, mejorando su nivel de humanidad. One Piece nos enseña a ser empáticos, a ponerte en los zapatos del otro, a condenar la desigualdad, la injusticia. Y hablo por cuenta propia. De no haber sido por One Piece, y la música claro, mi vida con cada momento oscuro por el que he pasado, se habría ido por un rumbo muy distinto. En lugar de ser feliz y querer compartir esta alegría con los demás. One Piece nos enseña a tirar a la basura el odio, el racismo, el clasismo, la discriminación, la segregación, el miedo, para nutrirnos en su lugar con la alegría, la risa, la unidad y la igualdad. Para convencer a la gente del mundo a ser más cercanos, a festejar, a compartir esta vida. Y así como nuestro mundo real, lo mismo podríamos decir del tesoro en Laftel, el One Piece. Una historieta que contiene la trágica verdad del siglo vacío, como un tirano engañó a sus aliados con temas súper profundos, pero con un estilo caricaturesco. Digo, y es que cómo podemos cambiar al mundo. Nosotros solamente podemos hacer lo mejor que podamos, pero realísticamente hablando, los que pueden cambiar el futuro son los que lo van forjando. Las futuras generaciones, los niños, un tema que se ha establecido muy claro en One Piece. Los adultos seguirán teniendo prejuicios ante las otras razas, pero no enseñemos esos prejuicios a los niños. Es importante que los eduquemos porque ellos se van a convertir en los adultos del futuro. Enseñarlos a pensar libremente, a superar esos prejuicios, a compartir el amor, la alegría con otros. Y si bien una buena educación es esencial para lograr esto, la verdad es que una historia, un cuento, es mucho mejor manera de pasar esta enseñanza. Una más efectiva porque los niños que lean One Piece en nuestro mundo, el saque de Binks en la historieta de Joy Boy en este mundo ficticio, caerán enamorados con esta historia. Querrán representar los valores aprendidos, ser como sus personajes favoritos. Yo quiero ser como Luffy, yo quiero ser como Joy Boy. Y es así como el tesoro de Laugh Tale, el One Piece, va a cambiar al mundo poniéndolo de cabeza. Si la historieta del saque de Binks es llevada a todos los niños y personas del mundo, las nuevas generaciones van a crecer siendo mejores personas. Van a entender no solo la verdadera historia del mundo, sino querrán representar esos ideales, esos valores mostrados en la historia. Compartir el mundo con fiestas en lugar de guerras. Y aquí es donde Imu, que es lo opuesto total a Joy Boy, recuerden el que gana la guerra escribe la historia, creó la historieta de Sora, el guerrero del mar. Una historia que le enseña a los niños del mundo de One Piece que el poder lo es todo, ejerciendo propaganda del gobierno mundial a las mentes de los niños. En cambio, el manga de Joy Boy cuenta la historia real, los ideales de la gente del reino antiguo, pero de una manera divertida. Para que esos temas puedan impactar a futuras generaciones justo como pasa en el mundo real. Que incluso en el escenario de que leas One Piece pero no estés al tanto de todos los temas sociales, filosóficos, existenciales, One Piece en toda su profundidad. De todas formas, este manga aún te contagiará de alegría. Cada vez que veas a ese muchacho de goma yendo en sus ridículas aventuras, te vas a reír, te va a dibujar una sonrisa en el rostro, liberándote por un momento de las preocupaciones y las penas del mundo real. Ahora, no estoy diciendo que Oda va a romper la cuarta pared y que se vaya a insertar a él mismo en la historia como el autor del manga de Joy Boy. Sino que el tesoro que está en Laftel es una representación simbólica de cuán importante el manga de One Piece es en la vida real. El impacto que ha tenido en la vida de todos los que lo hemos leído. Y es que el verdadero tesoro es mucho más que los amigos que hicimos en el camino. Una botella de saque, una historieta de papel. El tesoro es la aventura, el manga que agarramos por primera vez para encontrar nuestro propio One Piece, solo para darnos cuenta que estaba allí frente a nuestros ojos todo este tiempo. Era la mera experiencia, todas las memorias, los momentos emocionantes, los amargos, todo lo que compartimos con la comunidad. La alegría, las lágrimas y las risas que esta simpática historia de un muchacho de goma nos ha traído. Todo esto exactamente es lo que significa el verdadero tesoro del One Piece. La historia que nos ha inspirado a todos a seguir viviendo, a seguir amando y seguir compartiendo esta alegría con todos. Pero el tesoro físico sí existe, es la historieta de Joy Boy. Porque no hay un tesoro más grande que la misma historia que nos une a todos en una sola pieza. En el One Piece. Todo con medida. Hola Nakamas, acabo de terminar el video. Todavía no he dormido nada. Si te quedaste hasta el final. Suscríbete porque voy a activar los miembros del canal. Hazte miembro del canal. Te agradecemos el apoyo. ¡A la fe! La voluntad heredada, el destino de la nueva era y los sueños de la gente. Mientras las personas sigan persiguiendo el significado de la libertad, estas cosas nunca dejarán de existir. Goldie Roger, rey de los piratas. Dios mío. Gracias.